La empresa de Cítrico Sarimao vuelve a ser noticia tras la buena nueva de su primera exportación de mango a Rusia este año. Su marca Citrisur representó el amplio intercambio con empresarios extranjeros y nacionales durante la primera feria internacional Exposur 2023. Podemos resaltar la compañía Key Express mexicana, la compañía Minbao China que tiene una propuesta de suministro de paquetes tecnológicos y de muchos productos que pudiéramos estar importando nosotros y con un intercambio comercial para venderles a ellos nuestros productos exportables y muy interesante la venta de los productos deshidratados. Su larga duración propicia que estos productos salven con calidad las distancias geográficas hasta ese mercado asiático, perspectivas que también alcanzaron a empresas del territorio nacional. Amplio intercambio comercial con muchas empresas cubanas como Cubarrón, como Etexa para la promoción amplia de nuestros productos. O sea, más de 10 empresas cubanas, la compañía Artex para proveer todas las casas de visita, toda la red sin foguera para la entrada de turismo. Néctares y dulces fueron propuestas también en conversaciones con México, Canadá, Trinidad y Tobago, también el carbón vegetal y el chile habanero. Una cita comercial que fue espacio para la procura de envases para suministro e insumos indispensables que hoy no puede importar el sector a la empresa agropecuaria Orquita Polo Productivo, que representó en Exposura el 65% de la producción agrícola estatal en la provincia. Para Semillas Cienfuegos, un acuerdo de producción cooperada para exportar en febrero y marzo venideros el chile habanero al mercado inglés, fue el acuerdo más logrado en la cita, donde presentó sus potencialidades para, junto a las 10 biofábricas del país, lograr clones de plátanos con destino a la siembra nacional. Hoy existe una intención, en este caso de Panamá, que se le desporte un clon, que es el curar enano, uno de los clones que más se siembra en Centroamérica por los rendimientos de un plátano macho. Nosotros esos clones los tenemos aquí, de hecho la biofábrica de Sinfuegos está preparando también ese material, lo tiene sembrado en su finca y lo tiene también sembrado dentro de los laboratorios. Propósitos que podrán concretarse en la próxima Feria Internacional de La Habana, prevista del 6 al 11 de noviembre, en la búsqueda de financiamiento que soporte la adquisición de insumos indispensables para fortalecer la producción agrícola nacional. Ismari Barcia, Notisur.